de ser eventualmente, como cero que lo vimos hoy, así que ya veremos qué es lo que pasa. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido, Red. Estamos en Loser Sevis, Diasmon vs. KPS, Sephiroth vs. Greninja. Vamos a ver quién quiere el pase a Loser Final. ¿Quién lo quiere más? Y acá de nuevo puede ser que veamos algo parecido, en el sentido que Greninja te corta más rápido en los espacios, cosa que tal vez a Sephiroth le pueda costar porque no salen muy rápido muchos de sus botones en el piso. Así que de nuevo, tal vez hagamos algo parecido, pero tal vez me tapa en la boca, qué sé yo. ¡Oh, buen ahí! ¡Buen counter! El counter ahí para hacer que KPS ya tenga el ala preparada. Mirá cómo está el sustituto ahí en medio de la locura, está como re. A ver si esto es un castigo, esto podría ser un castigo, pero no, justo le das el parry al botón incorrecto y va a salir airoso Diasmon, pero ya tenemos el counter que está sumando. Suma mucho daño ese counter, no me canso de decirlo, es un muy buen botón. ¡Ese Launch Bash mató! ¡El tipper de ese Launch Bash mató! ¡Guau! Guarda con Sephiroth. ¡Ojito, eh! ¡Ojito, gente! Yo pensé que ese Launch Bash era más de utilidad, ¿viste? Para romper escudos, pero mirá. Se ve que mata, lo agarraron con lo desprevenido también, Adia. Ahora tiene una bolita encima, va a hacer bastante daño para combiar y sí que justo ahí tiene que estar forzado a shieldar Diasmon. Vamos a ver de qué manera puede sacar esta estructura de KPS, que creo que ya no tiene el ala disponible, ¿no? No, acaba de sacar las tocas, así que no la tiene. Y buen comienzo para KPS, que va a ir de una por ese Sephiroth y otra vez, 20 y pico por ciento de ese counter. Que lo está utilizando un poco más KPS, pero hay que ver, no sobre usarlo, ¿no? Porque hay cierta regla que dice que solo puedes usar un counter por set, pero sé que KPS no está interesado en eso. Y ahí, justo que digo, este Diasmon consigue la conversión al upper y cierra esta primera stock. Buen inicio, va a hacer un set y da de vuelta. Sí, sí, definitivamente, y bueno, ya llegamos a estas instancias, uno se sumiría que la gente ya está con más que los motores, más que calentados, así que van a estar totalmente presentes. Muy buen parry también, es muy buen parry, y tal vez es una tool muy interesante para este match. Lindo dash attack, upper, así lo doble, upper, tenemos el triple, no tenemos triple por el Lerdoge de KPS, pero tenemos otro dash attack y se reinicia el combo. Y así como así, la cosa está even en lo que es porcentaje, otro dash attack de Diasmon, y va a challenger el up smash con el downer de Sephiroth para poner las cosas en el borde para KPS. Y ya tenemos el ala disponible, esos smash attacks van a tener super armor, que hará incluso más movilidad para el Sephiroth. Guarda con esto que tenemos otro dash attack siendo una de las mejores herramientas del sapo. Y hay que ver, ¿quién va a sacar esta stop primero? ¿KPS seguirá con su bala o no? Acá empuja con el forward, perdón, el forward throw, quiere mover un poquito, lo obliga así a ir más por abajo para quitar el agua, y se termina muriendo, no puede recuperarse. Con tranquilidad KPS, y va a perder ese stop. El agua lo dejó en la posición incómoda KPS, Diasmon no sabía muy bien cómo hacer para sacar eso, pero justo que digo eso, landean encima del up smash de KPS. Así que las costas están 0% a 0%, está super even. A ver quién puede quebrar primero esta defensa, hay una bolita ahí girando alrededor de Diasmon. Y activa el counter, muy buen timing ahí para activar el doble equipo, pero no... el sustituto, perdón. Claro, no conectó, pero lo ubicó bastante bien, eso que se alejara, más o menos cosa de que quedó bastante safe si no invocaba. Hay que ver, vamos a ver qué es lo que puede hacer un pequeño jab. KPS está cerca de tener su ala, y Diasmon mantiene acá la presión por el lado izquierdo, eh. Cuidado con esto. Y ya está empujando ahí con los aéreas de Zephyroth. Cae acá normalmente, buen counter, buen counter, porque ya se está acercando al ala. Uy, sí, sí, sí. Ahora no lo sabes, esa es la situación en la que KPS quiere estar, quiere poder cargar el neutral B para forzar al otro a hacer alguna red, poder castigar. Pero Diasmon no se lo está ofreciendo. Tenemos ahí el ala preparada de Zephyroth, un salto extra, smash attack, armor en los smash attacks, todo, todo el paquete completo con una sola ala. Y el down smash que no va a poder matar porque creo que no lo pegó con el golpe fuerte. Ahora guarda con esto que viene KPS con ganas de muerte, pero Diasmon le quiere punillar esto. ¿Tenemos muerte? Sí, 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 esto es muerte. Sí, sí, el dash attack conecta en el momento justo y lo elimina con el upper en este game 1 muy tenso. Ambos jugadores están mirando para abajo. Fue complicado ese game 1, pero se lo va a llevar Diasmon. Y por bastante hasta las últimas fue un ida y vuelta complicado para los dos, así que entendible que existe un respirito después de esa, eh. Habemos música. ¿Qué bien? Final Fantasy 7. ¿Qué tenemos ahora? Iris Team. De nuevo busca el favor del tema de Iris. Vamos a ver qué onda, qué tenemos trae acá esta situación. Sigue este battle stage. User semis. Game número 2. Seguimos a Zephyroth. ¿Lo reconozco? Sí, tenemos a Zephyroth. Se ve que el señor Strife hoy no va a aparecer en pantalla. Se ve que Zephyroth va a ser la estrella de la partida. Se va a aferrar a sus palabras KPS. Vemos el tema de Iris. Y a ver, el Battlefield, cómo las plataformas van a beneficiar a KPS. Vamos a ver cómo le pueden servir en ese match en pantalla de grado. Está manda para atrás. Bien, en contra de ese. Permito. Es aéreo. Talla attack. Empuja. Estamos jugando Neutral Tranqui. Está jugando Neutral que quiere KPS. Estamos a esa distancia que le sirve bien. No lo está dejando cortar rápido la cancha. Así que está todavía en la ventaja KPS. Lo que llamaríamos por acá el Neutranki, ¿verdad? Vamos a ver cómo continúa. No sé si leería así, pero bueno. El counter para el otro lado. Y Diasmon va a poder castigar con el pequeño Rapid Shab. Poniendo las cosas bastante íbren en porcentaje. Como decía, Red Neutral, tranquilo. Trate de leer el Erdosh KPS con el Upper, pero no se lo va a conceder Diasmon. Pero ahí tenemos el pequeño Gigaflare que hacemos con esto. Y paciencia, pero el Dousmash ahí en medio de la explosión. Duki aprovecha la situación KPS y puede sacar la primera stock. Big Azkabum. Le pegó justo la última partecita de la explosión y después también el Dousmash de KPS. Así que está medio sentenciado a muerte ya en esa situación Diasmon. Pero de nuevo empuja, empuja. Ya tenemos ala de nuevo en este stock. Número 3 de KPS. Juego con el Upmash. Acá situación del Estat. ¿Qué vas a encontrar? Que está buscando Diasmon. Buen spot de parte de KPS. Y que ahora es un turno de ir a la ofensa. Y tiene que sacar este stock lo más rápido posible. De lo contrario, esa ala de KPS le va a hacer el Neutral lo más complicado posible por estos altos. Y tenemos backer. ¡Eso! Este Sephiroth del 110%. El backer en la cara hace que saque esa stock súper temprano. Esa es la respuesta que hace Sephiroth. Te lo dejas un segundo respirar y te saca el stock. Buen tech de KPS también. Teckear. Nuevo va por el grave. Empuja. Resetea. La situación. Tira pelotita. Sí, la llena. Teckear. Suelte. De Diapho. Pero ahora está buscando la kill. Tiene que buscarla aquí. Cuidado con esto. Tenemos otra vez KPS que continúa en la ofensiva al lado derecho. Diazmon tiene que sacar esta stock lo antes posible antes de que se le escape de las manos. Este game es forwarded. No sé si tiene salto, ¿eh? No tenía salto disponible. Utilizó el Saibii. Y tres stocks para KPS en un game 2 que fue muy even, pero un momento que se le escapó a mí esa pose de victorias. En un momento que lo agarró desprevenida a Diazmon, le pudo sacar esa stock súper temprano. Así que Diazmon ahora va a optar por ir a Final Destination para que no haya plataformas que lo asistan en el escape de KPS. En el escape-se. Hay que ver qué es lo que pasa en este game. Pero te estás riendo. Te veo la sonrisa. No, estabas bostezando, pero sin comentario. Ahí va. Lanzamos ahora sí a Final Destination. Vamos a ver si, como vos decías, Pablo, cómo pueden surgir en efecto no tener las plataformas acá. Tiene más espacio para no dejar de respirar a KPS. Se dejaba ir a la ofensa total de Ashton acá. Y le está funcionando por ahora. Mira ese porcentaje bajo. Y el Dasha Attack es una de las mejores opciones de Gredinja. Lo decimos una y otra vez. Y le está funcionando. Ahí tenés el counter que casi es castigado con una stock. Y ahora de repente el ala salió muy rápido. A ver si esto puede ser lo que necesita KPS para poder seguirle ritmo a Diazmon. Está completamente marcando su lugar acá en el piso. Con ese Dasha Attack, con esas opciones de Gredinja. Hay que ver. Porque esto es regrab. Esto es regrab. Sí, sí, sí. Eso era regrab. No había mucho que pudiera hacer KPS. Diazmon iba a castigar y pierde la primera stock rápidamente. Diazmon, tuve. Final Destination es su mejor amigo. Es un muy buen counter pick. Definitivamente puede pasar su juego, jugar su juego como él quiere, ya es para acá. Así que se debe sentir muy, muy cómodo. Otra vez agarrando los landings de KPS que ya está muy cerca del ala en 49% la sacó. Tiene un menos. A ver si es el empujoncito que necesita para igualar las cosas. Pero Diazmon está muy bien agarrando cualquier landing con este Dasha Attack. Ahí el counter al 130% de daño. Todo para sumar, todo para poder eliminar esto lo más antes posible. Pero no se están tocando los escudos tampoco. Se están respetando un montón los dos jugadores. Y ahí contestó. Diazmon con ese power le devolvió la del game anterior. Y ahora está Diazmon en proceso de darme un trick stock. Se la está devolviendo a KPS. Ya tenemos el ala disponible. Definitivamente tiene su salsa Diazmon acá. Sí, sí, sí. La falta de plataformas hace que se sienta como pez en el agua, como sapo en el agua. Y el último del last match va a matar a Diazmon. Creo que fue un poco de softy ahí. No estoy seguro. Pero tiene una stock entera de ventaja. KPS cuenta con su ala todavía. Así que a ver si esto lo puede seguir ayudando. Se puede sacar de esta situación algo con más que le siga avanzando en este stock. Porque está sacando un montón de provecho de su counterplay. Vamos a ver, tenemos ahí Throws. No hay Throws todavía. Diazmon estaba preparado con el spot. Y a ver, tenemos ahí el neutral B, el downer que no conecta. Diazmon puede volver de manera segura al stage. Ahí tenemos el dash attack que no conecta. Se tiene un poco más de distancia entre ambos jugadores. KPS cuenta que le rompe el escudo. Y ahí está este stock. Ahí viene. Bola, 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 bola. ¡Sura! Pegacón de todo. Reventó el escudo. Reventó el sapo. Explotó como piñata. Y ahora estamos en terreno peligroso otra vez. Guarda con ese down smash. Pero Diazmon dice que me importa perder un stock cuando yo gané este game. 2 a 1 para Diazmon. Soy el peligro, dijo Diazmon ahí. Se sintió definitivamente como sapo en su propio pozo ahí. La sintió bastante cómoda FD. Pero eso nos da una prueba de lo peligrosa que es la mecánica del ala de KPS. Fijate que se rompió un escudo 20% y no hay mucho que puedas hacer. Te cargan el Giga Flare y adiós. Así que hay que tener mucho cuidado cuando KPS vea. Justo que tenemos al Cephylos abajo ahí con el ala que nos demuestra bien lo que acaba de pasar. Tenemos Cloud. Oh, cambio. Tenemos el Roy. Viene nomás el Roy. Para el game número 4. A los Roy se les puede complicar un poquito con Greville porque de nuevo te cortan rápido. La cancha, pero no sé qué tanto va a aparecer eso en este juego. Vamos a ver de nuevo al Roy de KPS que ya lo habíamos visto con el game contra Tomás. Y esperemos que pueda seguir dando este gran show que venimos viendo hasta ahora. Vos lo dijiste. Roy quizás es un personaje que cuenta con un poco más de velocidad para subir el ritmo a Grenilla. Sephiroth no es que le falte, pero también un poco la frame data complicada. A veces es un poco... Te amedrenta un poco y lo acaba de gimpear. No, tenía asalto disponible de Diasmon así que va a poder volver al borde. Y ahora es cuando se van las plataformas y tenemos el modo Final Destination. Acá es cuando Diasmon está cómodo. Tenemos el nota B cargado y no va a pasar nada. Se ve que la velocidad que tiene Roy le está sirviendo bastante a KPS. Sí, bueno. Sería un poco muy forward. Que no tenemos planas formas. Buen forward tilda ahí para sacárselo de encima. Y acá los Kroy brillan en el Strap. Así que esa puede ser una situación en la que veamos un stock que se vaya. Pero todavía siguen peleando acá a Center Stage. ¿Quién lo puede ganar esta pelea? Hayatack. Hayatack de nuevo. Busca a Leppens, no lo encuentra. Cuidado con esto. Y KPS no está apretando ningún botón todavía. Consigue el jab, pero no va por la conversión. No quiere arriesgarse para nada. El upper que no va a matar todavía. Incluso aunque estamos en town. Guarda con esto la parte débil del forward. No va a matar a Diasmon todavía. Tenemos el sustituto ahí que no conecta. Y está en el borde. Esto es Regrab. KPS no va a ir por nada. Mucha paciencia. Ninguno de los dos quiere cometer el error que le podría costar la primera stock de este game. Número 4. Está midiendo el escudo. Cuidado con esto. Allá. Empuja de nuevo de acá. Situación. De esa. Bien ahí ese upper para agarrarlo. El landing de ese nerd. Y KPS lleva el primer game ahora de este juego. Número 4, perdón. Sí. Número 4. Da el jab para conseguir el stage control. El aguita para ayudar a KPS a hacer el recovery. 100% para Diasmon. Y KPS está tratando de sacarle todo el mayor cubo posible. Está stock. Ah, vi al pequeño DP ahí para sacarse encima a Diasmon. Y por ahora, la pick de Roy le está sirviendo bastante a KPS. Pero ese side B le va a costar la vida. No, Diasmon no conecta al upper, pero segundo conecta. Y no va a matar todavía. Buen día ahí de KPS. Está 100% de este Roy aguantando en telas últimas. Tenemos 100% de ventaja. Bada Bim, bada Bum. No, esto le podría costar la stock a KPS. Y no todavía así. Tenemos upthrow. Upthrow no va a matar todavía. No, vive todavía. Tampoco puede encontrar ese upper. Pero ahí ya. Sacarlo para afuera. Buena B, pero le va a costar. Más de 200% en el contador de KPS. Creo que fue 200 clavado. Y volvemos de la Angel Platform con un SAIBI. ¡Que esto mata! ¡Esto mata! Vos lo sabías, yo lo sabía. Venga, con un camión. No, 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 no. Salí de enfrente del camión que te va a llevar puesto. Porque ese SAIBI está pegado al borde encima. Es un viaje de ida al cementerio. Eso mató en 30%. Ahí viene Diasmon desde la Angel Platform con ganas de decir ¿Qué me haces ahí bien a mí? Si es ahí, yo también te voy a guimpear. Tengo el agüita preparado. Tengo el sustituto. Tengo todas las herramientas para hacerlo. Pero ahí viene KPS. Que con el Roy. El Roy que lo debe haber estado preparando un montón en cuarentena. Está sirviendo. Está Cloud mirando desde el cielo como si fuera Mufasa. A ver si lo pueden hacer sus muchachos. Veamos que esto podría ser acá la última. Guarda con este neutral B. Pero no, Diasmon se aferra ahí a la vida del borde. Y consigue un castigo. Tenemos plataformas ahora también para KPS. Definitivamente. Pero acá está medio en donde quiere estar KPS. Un stock de ventaja. Y ganando center stage es lo que más le conviene ahora. Porque desde ya busca un airbox. Casi lo encuentra. Pero le salió para el otro lado. Se le escapó el sapo para el otro lado. ¿Cómo vas a bajar ahora, Diasmon? Ya ven el escudo para irse acordemente. Porcentajes igualados. Pero hay un stock de ventaja entera para KPS. El forward, el que no llega de Grenilla. Tenemos el upper y guarda con esto. Está ardollando. Tenemos otro upper. Está un poco gastado. Así que va a matarlo un poco más temprano. Pero aquí necesita un upper cuando tenés un apps. Mash. Y nos ponemos en lo que podría ser la última stock de KPS acá. Pero tenemos el side B de Roy. Hizo su pose de arbor. ¿Viste? Hizo el render de Roy. Y KPS con este Roy pone las cosas 2 a 2. Nos vamos a game 5 nomás. Game 5. Diasmon vs. KPS. Diasmon se lo ve ahí suspirando. Se lo ve pensando. ¿Dónde llevo a este Roy? KPS diciendo... ¿Seguirá con el Roy, supongo? Sí. Yo probablemente seguiré a Roy. Pensando. Y vamos a ir a Battlefield nomás. Battlefield nomás. Claro, no puede volver a elegir Final Destination. Tiene sentido. Y nos vamos a ir a... Así es. Roy vs. Granilla para el Game 5. Esto recordemos que es por un slot en la Loser's Finals. Quien gane esto se asegura por lo menos. Top 3. El que pierda se quede en cuarto lugar. Comenzamos nomás con el otro Game 5 en este Back to the Stage número 2. Y definitivamente esto todavía sigue y sigue. Y Diasmon todavía sigue. Mirá, ya está juntando 59 consientes en esas pequeñas elecciones. Diasmon es... Ajá, no está encontrado. Diasmon dispara rápido ese A-B. Pero se es castigado con un Diasmon para su favor. Capes no se come mucho daño en esa interacción. Y lo vemos muy cómodo a Diasmon todavía. Por ahora que recién le acaban de tocar los primeros porcentajes de las Tox. Ya está Capes. Siento Diasmon utilizando muy bien las plataformas para que Capes no le pueda aprovechar por la parte de arriba. Y arriesgándose a que se pongan el borde y una situación de Edgeguard. Ahora vuelve Diasmon aferrándose ahí a la plataforma al lado derecho del Stage. Capes que ya no está aprovechando tanto. Está tirando la menor cantidad de ataques posibles. Y el primer ataque que tira Capes casi podría ser castigado por una stock. Pero no, puede volver. Pero otra vez tenemos situación offstage. Buen R2 de Capes. Y esto es Regrab, pero no se puede castigar. No, no, aún tiene que encontrar un poquitín más de daño. Cosa de que puede hacer eso. Puede encontrar ese side-by en el borde que mate como de las otras interacciones. Punta así si va por el follow-up de abajo. Cosa de dar un toque más de daño. Vamos a ver cómo vuelve. Va por arriba, porque ya lo vi a Diasmon cansando por abajo. No conecta el save. Cuidado con esto. Esto podría ser forward throw. Sí, tenemos a tener softstage. A ver cómo vuelve Diasmon. Pensé que había pegado Diasmon. Pero pegó Capes el neutral beat. Increíble estas interacciones que tenemos acá en pantalla. Cómo vas a volver acá, Capes. Estaba esperando ahí encontrar el save. Diasmon no lo encuentra, pero tenemos un grab. Forward throw. Cuidado con esto. Llega, llega. 11% Diasmon con el tiltazo. No sé si tenés alto, Capes. Lo va a tener. Va con el aguita esta vez. No lo puede guimpear nuevamente. Está en las últimas, Capes. A ver si puede hacer un poco más de daño. Y esto mata. No. Pensé que podía ser ahí. Buen, buena rid ahí del... Ay, de... Buen rid. Ahí está, gracias. Vamos a ver Diasmon si puede sacar este stop con un grab. Ya lo va a matar, pero está matado. Sí, ahí tenemos. Y le saca la primera stop a Capes. Desarca ese stop. Ah, parece que todavía... Bueno, había encontrado esa tremenda interacción ahí. Digamos, esto puede ser una diferencia de quién va a manejar el ritmo ahora. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Porque Diasmon de a poco está cortando cada vez más la ventaja que tiene disponible. Pero guarda con esto. Y tenemos el upper. Tenemos un segundo upper. No. Pero de golpe, Diasmon acaba de acortar cualquier ventaja que vente estos dos. Y ahora está en la lead. Está en el liderazgo. Guarda con esto. Tenemos Dasha. Y aquí tenemos Fearn. Impecable esa reacción de Diasmon ahí para Saktok. Y casi ni lo pudieron tocar. Y ahora está una sola stop de esta Loser's Finals. Saboreando el top 3. Estamos ahí. A nada, a nada. Ya estamos en Game 5. Ya tiene uno una poca gana de llegar a Loser's Finals. Vamos a ver quién puede conseguir este pasaje. ¿Quién puede enfrentarse a Paco? Ya está. Cargas, carga. No, no viene, no viene. Pero sí viene ahora con el DashaTag para conseguir ese. Confirm. Cuidado con esto que tenemos acá. Tenemos el backer que no sé si llega a conectar. Capes finalmente puede conseguir el grab. Tenemos ahí a Diasmon disparando a los Shuri que se está jugando lo más safe posible. No se quiere arriesgar a que Capes le pueda sacar una stop en este percet que ya es bastante high. Pero Roy pega un montón. Tenemos nota al B. Lo va a ir a buscar. Guarda que esto puede ser peligroso. Tenemos el trap a favor de Diasmon. Pero no. Vuelve. Clanquean los ataques. De vuelta volvemos a juego neutral. Estamos viendo menos paciencia. Estamos viendo más botones. Ambos quieren poder sacar la mayor cantidad de daño posible. Vuelve por arriba. Diasmon guarda con ese escudito. No lo va a tocar Capes. Y esto va a ser castigo. Guarda con esto. Tenemos el jab. Diasmon tiene el stage control. Por acá empuja de nuevo. Resetea en mi momento de manejar esto. Vuelve. 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 Por favor no devuelve. Pero. Ay. Miedo que dio eso. Pero sí. Fue la gente que le está. Se vio todo en cámara lenta. Viste. Sí. Es que fue dos por hora. Está. Quierenilla acá. Ay. No. Por favor no. No. Ahora. Aló. Eh. Esta derecha no está más. Chau chau. En nuestra cámara estaba. Y de golpe no estaba. Se cayeron los 3 segundos. Vamos a ver que lo que puede. A ver si Diasmon la puede liquidar acá. Estamos a posiblemente last hit de este game 5. Y esto puede ser el final. Diasmon conecta a este shuriken. Pero no. Y tiene el jab. Esto mata. No sé si todavía no mata. Tiene que ir por abajo. Capes. Ay. Cuidado con esto. Que era Patak. Tiene mucha raíz encima. Capes. Jódeme. No. 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 No hay chance. No. Ok. Ok. Acá. Se me trabó. Se me trabó. A mí también. Ahí volvió. Volvió. No pasa nada. No pasa nada. Uno. De nuevo. Diasmon aguantó dos veces ahí la muerte. Pero no va a poder aguantar esa por la rage que tiene Capes. Tiene que terminarla acá. De lo contrario se lo va a poner acá. No tenemos tech chase. Ahí, ahí, ahí. Ahí mamá. Por favor Discord no te me caigas ahora por favor. Aguantá. Esto está muy tenso. Encima un upthrow creo que no mata todavía porque Diasmon no tiene la rage. Y correcta la upper mata. Y la puede llegar a hacer un castigo pero está Capes. Capes quiere la muerte. Diasmon no aprieta ningún botón. El grab que lo busca. Busca el grab. Están los dos moviéndose con mucho nervio. Ay Dios mío. Está a 170 Capes. 100 para Diasmon. Lo va a buscar off stage. Y se van a agarrar los dos. ¿Quién tropea? Nadie lo usó. Buspe en una opción. No quiere nadie saber nada que ver. Está ahí ha parado Capes. Se va a utilizar ya dos nick. No. Diasmon quiere voler por seguro por abajo. Ay mamá. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estamos casi en porcentaje de throw. Sí. Diasmon logra agarrar a Capes. Se le tira el upthrow y lo va a llegar a matar. Pero Capes está con mucho porcentaje. Consigue el forward. Diasmon hace como 7 veces que no se muere. Y vuelve por el shadow stick. ¿Lo va a ir a buscar? No. No lo va a ir a poder buscar todavía. Vuelve Diasmon por arriba. Un throw va a matar. Y consigue el dash attack. El upper lo conecta. El upper conecta. El upper conecta el dash attack y no mata. Guarda con el pegar. Capes todavía tiene el salto preparado. Utiliza el counter pero viene por abajo. Ay mamá. ¿Qué va a pasar acá? Capes que está buscando la opción por abajo. No va a saltar. Y consigue el throw. Pero Roy no tiene kill throws. Esto no es Smash 4. Ay mamá. 180, 60 segundos en el reloj. ¿Qué va a pasar acá? Si Diasmon consigue un grab. Lo va a ganar. Y guarda con esto que lo puede esquivar. Va Diasmon. Va Capes y se están midiendo los dos. Está buscando el throw. Diasmon. Está buscando el throw y no lo consigue. Capes y lo está castigando una y otra vez. Pero eventualmente quizá lo pueda conseguir. Capes está jugando con mucho miedo acá con el pegar. Y otra vez buscando el throw. Diasmon. Si consigue el up throw. Lo consigue. Y se termina la historia. ¿Qué va a pasar acá mamá? Cuenta segundos en el reloj. Parga el Shory que en 192%. Y lo consigue. Lo consigue. Diasmon finalmente consigue el up throw que tanto estaba buscando. Y casi lo castigan. Se termina la historia acá. Y Diasmon pasa al top 3. Se murió el stream.